Hola Marimba Santa, Cecilia está con nosotros y estamos ubicados en el kiosco, el escenario de los grandes marimistas que todas las tardes se presentan en el hermoso lugar del Parque Jalín de la Marimba. Y bueno, voy a darle paso a los saluditos que nos hacen favor de hacernos llegar. Quiero enviar un saludo a la señora de Felia Vázquez de Ayala de Carrión, que nos ven en Copainala y en Yajalón. Muchísimas gracias también a la señora Nayeli Lázaro, muchas gracias por ver el programa. Saludos para la señora Ana Narcilla Agumeta Solís, está cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, estas son sus mañanitas. Bueno, ahí están sus mañanitas. Ella nos está viendo en el barrio de San Francisco, aquí en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias por vernos. Saludos, dice mi abuelita, que la quiero mucho, Francisca Santos, que nos ve todos los días. Y en Nocosingo, y además cumpleaños el día de mañana. Muchas felicidades, estas son sus mañanitas. Ahí están sus mañanitas con mucho cariño. Y también a la familia del señor Uriel y Javier, que son integrantes de la marimba Orquesta Santos Silvia, que nos ven aquí. Bueno, que están viendo a sus parientes aquí en el parque de la marimba. Que Dios nos bendiga a todos los de la producción. Muchísimas gracias, señora Agumeta, por ver el programa. Y hasta el beso de la marimba. ¡Gracias! 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 ¡Cintura, cintura, cintura y cadera! ¡Cintura, cintura y todos a bailar! ¡Ánimo! ¡Gosa, goza, goza! ¡Qué rico! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura y cadera! ¡Cintura, cintura y todos a bailar!